¡Hola chicas! Bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para las que seáis nuevas por aquí, hoy es la primera vez viendo uno de mis vídeos. Y para todas mis bellezas de corazón que estáis ahí, que me comentáis, que os quiero con locura. ¡Muchos besitos! Si no todavía no has formado parte de la familia, te invito a que te suscribas y así seas, pues eso, parte de esta comunidad tan bonita que estamos creando y tan... pues eso, tan de corazón, tan de corazón pequeñita o grande para algunos, pequeña para otros, pero de corazón. Bueno, en el vídeo de hoy estamos, pues eso, estamos en la cuarentena, estamos encerrados en la casa. Me gusta mucho porque me decís, ¡ay! Me alegra cuando subes vídeos, nos hace entretenernos un rato. Es verdad que antes hacía haul, que enseñaba cositas, que maquillaje, que belleza, que ropa, que esos vídeos nos gustan mucho a las mujeres y nos gustan... a mí por lo menos me gusta verlos, de lo que hay en el primaz, para ir, las cosas que le compra la niña, las cosas que te compras para ti, los truquitos de maquillaje, todas esas cosas nos encantan, pero como estamos, por ejemplo, en esto encerrados y evidentemente no hay época de banalidades, de comprar cosas superfluas, ni pues... no estamos... estamos un poquito más... no hemos bajado un poquito más a la tierra, pues estamos haciendo vídeos, eso, un poquito más de cositas que tenemos en casa, o cositas de rutina, lo que vosotros queráis ver. Os debo el de rutina de noche, os lo debo, próximamente, muy próximo, os lo voy a grabar, que me habéis pedido mucho qué crema utilizo, cómo me desmaquillo, qué productos utilizo, en fin, un poquito de todo y lo estoy ya... en esta semana lo estoy grabando y próximamente lo tendréis. Pero en el vídeo de hoy también me habéis pedido muchísimo que... cómo me hago las uñas, que cómo me las cuido, que qué utilizo para hacerme las uñas. Yo deciros que estoy en... que no estoy en mi casa, que estoy en un piso de alquiler, entonces en mi casa tenía un mueble entero lleno de cosas para las uñas. Aquí tengo una cajita pequeña, pero tengo varias cosas y con eso pues vamos a intentar hacernos lo que podamos. Así que este vídeo va a ser de arreglarnos las uñas. Porque mirad, no sé si se aprecia, pero ya están bastante... las tenía de gel y las tengo bastante perjudicaditas. Así que si no te quieres perder este vídeo, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Yo siempre he tenido... me he estado haciendo las uñas de gel. Y mirad ahora mismo cómo las tengo de mal. No sé si enfoca... Pero el gel lo tengo partido, se me están levantando y las tengo la verdad que bastante mal. ¿Qué he hecho? Porque siempre las tenía de... pues eso, de que iba a un centro y me las hacía. O sea, llevamos ya un mes encerrado en casa y justo, no sé si el día 1 o 2 de abril me tocaba hacerme las uñas. Pues nada, y no sabemos si se va a alargar esto un mes más o dos o los que sean. Me he comprado, me he pedido por internet, por Aliexpress, por Aliexpress, sí creo que por Aliexpress. De todas formas lo voy a dejar esto en la cajita de información. Un torno pequeñito, o sea, como para tenerlo tú en casa. Y yo tenía ya de antes una lámpara UV de LED, también súper económica. Y me compré varios esmaltes permanentes en una feria que hubo aquí en Granada de la Belleza. Como por chorretear. Y el esmalte transparente y la lámpara siempre la tengo porque aunque yo me haga todos los meses la uña en un centro de estética, pues siempre te va creciendo el trocito este de aquí y a mí eso me pone muy nerviosa y me engancho también. Como te haga ahí puentecito, te engancha el pelo y es un coñazo para lavarte el pelo y tal. Entonces yo siempre tengo esmalte transparente, me limo esa zona, le echo esmalte transparente y a la lámpara LED. Entonces, aunque me duren un mes y al mes vaya a cambiármela, nunca tengo ese puente, ni se me ve fea la uña, ni se me va enganchando. Entonces eso lo recomiendo siempre, si tú te haces la uña en tu casa perfecto y si te la hacen en un centro de belleza, pues también es muy recomendable para que las uñas os duren perfectas el mes entero. Así que vamos a comenzar. Pues bueno chicas, todo lo que tengo de cosas de las uñas las tengo metidas en esta caja y os enseño así un poquito. Tengo este neceser, que lo que tengo básicamente es lima de uñas, corta uñas y lo más importante, tengo mi torno, que este es el que os voy a dejar el enlace, lo pedí por Aliexpress, creo que me costó 12 euros o en torno a los 10 euros y es súper útil pues para hacerte los arreglitos tú en casa, aunque no sepas, yo no sé nada de uñas, ni he dado ningún curso, ni absolutamente nada, pero para quitarte el rebase justo que te hace aquí las uñas de gel, te echas tú esmalte transparente y lo metes a la lámpara, con eso ya tienes la uña perfecta durante un mes, lo que te dure hasta que vuelva a hacerte la puesta en una estética. Me venía también con este cacharrito con diferentes puntas, que la verdad es que muchas no sé ni la utilidad que tienen porque no entiendo, pero está muy bien para el rebase de las uñas de gel, que ahora lo estaremos utilizando, es lo primero que voy a estar utilizando. Luego, esto me lo compré en la última feria que pusieron, que es para hacer dibujitos, me costó 3 euros, trae varios palitos, trae para hacer dibujitos, diferentes puntas y también sirve para aplicar el gel, para hacerte la francesa en las uñas de gel, pero para eso tienes que saber un poquito más. Luego, tengo el neceser este que me lo regaló mi cuñiz, que mirad que gracioso, creo que es de, lo vendían en Primor, prefiero llegar tarde que llegar sin maquillar, me encanta, es de silicona y esto por mucho maquillaje y todo no se te ensucia ni se te pone feo. Este es el último pintas uñas que me he comprado, que creo que es con el que me voy a pintar la uñita, es de la marca 100 de Lidl y costó 1,90€ y es un tono coral precioso. Porque como ya os digo, en esta casa pues apenas tenía pintas uñas y cosas de la uña. Luego, el otro que tengo es este, el número 40 de Deli Plus, que es un tono burdeo que me gusta mucho. Algo que recomiendo muchísimo de Mercadona es las gotitas estas secantes de, pues eso, gotas secantes para que el esmalte se seque lo más rápido posible. Y luego tengo por aquí mis esmaltes que son para lámpara UV y estos son en tono metálico, brillantito. Y también tengo el transparente, normal transparente, que es el que más uso, pero estos son los esmaltes que tengo para lámpara. Luego también tengo las almohadillas estas, que son como cuadraditos para limpiar el gel o el esmaltado permanente. Y esto sí me lo compré en la feria que es un limpiador de gel o de esmalte permanente, que antes de tener yo este, es un clean limpiador, pero antes de tener este, de la marca BC Cosmetics, que Bernal Cosmetics, que es muy buena, pues me lo limpiaban, me quitaba el exceso de gel o el exceso de así pegadito con alcohol, ¿vale? Si no tenéis limpiador, con alcohol. Y poco más, en este NCS pequeñito, pequeñito, como ya veis, soy fan de la Hello Kitty desde pequeña y me sigue durando la emoción. Tengo palitos de estos de naranjo, como se llame, para levantar la cutícula. Tengo otro corta uñas y esto es lo último que me lo compré, porque aquí en esta casa no tenía un levanta cutícula y quita cutícula de Mercadona. Este lo venden también en Mercadona, es económico, dos euros o así, y me lo compré porque no tenía en esta casa. Así que vamos a comenzar a cenar las uñas. Ahora os enseñaré la lámpara. Por último, os enseño mi lámpara de uñas, también me salió muy barato, voy a buscar el link por Aliexpress. Me llegó súper bien, trae el cablecito, por dentro es rosa, creo que puedes elegir los colores. Trae los dos botoncitos para 30 o 60 grados, el botón de encendido. Aquí te marca con lucecita y esto solo ponerlo en la mesa y metes tu uñita. Es súper económica y a mí me salva mucho y yo siempre me hago las uñas de gel en centro. Pero tengo estas cositas que te salvan para tener las uñas siempre perfectas. Y las de los pies sí me gusta chorretear y hacerme dibujitos, ponerme perlitas y también me las hago así a la lámpara. Pero que ya lo digo, que yo no soy experta, ni he estudiado nada de uñas, ni nada de nada, ¿vale? Lo primero que voy a estar haciendo es con una lima, esta por ejemplo es de gramos 120-180. Me las voy a limar un poquito porque esta se me ha partido y la tengo más corta que la otra, así que las voy a poner todas del mismo tamaño. Ya tengo limaditas las uñas y lo siguiente que voy a estar haciendo es quitarnos la cutícula. Y para eso no tengo aceite específico de cutícula para reblandecer, pero cualquier aceite, por ejemplo este es de almendras dulces de Mercadona, cualquier aceitito que tenga, incluso aceite de oliva, como por reblandecer la zona de la cutícula y que no hagáis daño quitándola. Quitándola ¡Gracias! 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 El siguiente paso voy a estar utilizando el torno para quitar el gel o el enmaltao permanente. Yo en este caso tengo gel para retirar la primera capita y dejar la uña mate para poder trabajar encima. Yo siempre lo pongo a la mínima potencia y aunque tarde más para no dañar tu uña, que no te vaya a llevar más de la cuenta. Luego, no sé si se aprecia en cámara, pero de haber limado, si tú tienes uñas de gel al limar y a cortarla, se queda la anchura de la uña muy grande para que esto no quede tan tosco y moleste y arañes, porque esto al ser gel se ha quedado muy afilado y arañas. Pues con el cabezal este así redondito, yo lo meto por dentro, raspo y afino lo que es para que sea lo más parecido a tu uña natural. Entonces tu uña natural no tiene ese grosor en la punta. Lo que hacemos es que metemos el torno por dentro y afinamos la puntita de la uña para que no tenga tanto tosco de gel. Eso es lo que yo hago y dejo lo que es toda la base mate. Empezamos. Solamente quitamos lo que es la primera capilla. Para que se quede la uña porosa y pues eso, se quede como raspeadita, para que luego la capa que le echemos encima agarre. Y voy a estar haciendo lo mismo en la otra uña, fuera de cámara, pero sería eso, quitar un poquito el brillo de la uña y ponerlas mate y quedarían así. Teniendo ya las manos limaditas, yo me las he puesto cortitas, cuadraditas, pero como las vosotros queráis, la forma que vosotros queráis. Y la cutícula quitada, el próximo paso que vamos a hacer es limpiar la uña, deshidratarla con... Yo tengo limpiador de gel o de... Pero si no tenéis, ya os he dicho que podéis utilizar alcohol, ¿vale? Alcohol de la herida, alcohol. Aunque ahora el alcohol también está muy cotizado, así que... Limpiamos muy bien para desinfectar y para dejar la uña sin polvito y sin residuos, que no tenga grasita. ¿Para qué? Para que ahora el esmalte que vamos a poner, que va a la lámpara, pues se adhiera bien y... Y no se despegue. El siguiente paso que voy a estar realizando, pues aplicar una fina capa de este esmalte, es para lámpara. Y es transparente, completamente transparente. El truco de esto está en echar una capa muy fina, muy fina, y si tienes que echar dos, tres capas, echarlas. Pero no coges mucha cantidad, porque se te va a caer, es muy líquido, se te va a caer por los... Por los extremos de la uña, va a tocar como toque la piel ya y la has liado, porque se te va a levantar. Se te va a levantar y se va a quedar feísimo. Así que el truco está en coger muy poca cantidad, ir aplicando y ir secando en la lámpara. Ya todo el proceso de la uña, ya lo he acabado. Mirad qué bonita, solamente tiene brillo dado. Las tengo fuertes porque tiene una capita de esmalte permanente en transparente. Las tengo bastante más fuertes y súper sanitas. Y ya habría terminado el proceso. Lo que pasa es que yo ahora me las quiero pintar, me las voy a querer pintar con este esmalte. Y le voy a echar las gotitas secantes para que seque bastante rápido. Y cuando ya lo terminemos todo, pues con un bastoncillo de los oídos me voy a dar en la cutícula, pues para reforzar todo el proceso que he tenido, pues eso del imán, las del torno y todo, para que estén más sanitas. Pero mirad, así simplemente, con brillo transparente, qué sanita y qué bonita están. Bueno, deciros que tengo aquí un pedazo de quemadura que me hice con el horno y se me está grieteando un montón. Ponerme por favor en comentarios qué me puedo echar para que no se me quede ahí el pedazo de cicatriz. Porque es que ya he mudado la piel una vez y como es una zona que abre y cierra mucho, pues se me están abriendo grietas. Y además, como ahora estamos todo el día lavándonos las manos y el agua, el jabón, el agua, el jabón, por más crema que me he hecho y todo, decidme por favor en comentarios si la rosa mosqueta o el bio oil, bueno, algo que tenga yo aquí en casa. Creo que tengo aceite bio oil, el aceite de almendras dulces y tengo cremita, no sé qué más voy a echar. Bueno, me voy a pintar la única y ya terminamos. El último paso que para mí es fundamental es echarme la gotita secante porque si no podría estar aquí media vida y es lo que más odio de pintarme la uña que no sea lámpara y es esperar un montón de rato a que se seque. No tengo esa paciencia. Así que voy a estar aplicando la gota que la verdad es que es súper mágica. La gotita secante, mirad qué color más precioso. Pues bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, pues eso, cómo me arreglo la uñita, el rato de chisme que hemos echado o por lo menos, aunque sea un vídeo un poquito chorra, pues que os hayáis entretenidos estos 10-15 minutos, 20, lo que haya durado el vídeo y que se nos despeje un poquito la mente y nos olvidemos un poquito de la situación. Que os quiero muchísimo, que mucho ánimo, que lo más importante de todo esto que estamos viviendo, no importa los trabajos, aunque la cosa esté dura, no importa nada. Mientras que cuando esto termine y acabe estemos todos sanos, toda tu familia, que no falte nadie y que estéis todos juntos, es lo único que importa en estos momentos. Así que os deseo mucha salud de corazón, que cuando todo esto acabe estemos todas aquí juntitas, viendo pues todos los vídeos de compras, de chorradas, de banalidades, que en este momento son banalidades, que sigamos riéndonos, que sigamos disfrutando y que todas estéis ahí para verlo. Así que os quiero muchísimo. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas con el botoncito que hay por aquí abajo, que si activas la campanita y os doy a misa cada vez que suba nuevos vídeos, que nos vemos en el siguiente, que os quiero mucho, muchísimo y ¡chao! ¡Suscríbete!